La hora final de que nos preguntemos si sinceramente existe algún partido político en Argentina que no tenga alguna de sus partes adentro o que no esté enteramente jugando para el macrismo en los últimos, al menos los últimos ocho años diría yo. Y nos lo tenemos que preguntar con mucha seriedad si existe algún partido político que no juegue en nada absolutamente para el macrismo. Me parece que está siendo complicado encontrar algún sector, ¿eh? Y creo que hay evidencias muy concretas.